O hacer sus cosas, o donde quiera, en México no la queremos, en Estados Unidos no la quieren, no la dejan ni entrar a Estados Unidos, creo que es una mujer tóxica al aire. ¡Se hizo! ¡Se nos hizo! ¡Se nos hizo! Te amo. Gracias. Quieres que te guste más la... Pues continuamos con este caso tan fuerte, y acá está Alfredo Adame, está Gimel, y está el periódico y reportero Juan Bermúdez. Juan Bermúdez. Gimel, quedamos, queda la pregunta al aire. Ok. Tu presencia, ¿a qué se debe esta tarde aquí en el chismorreo? Bueno. ¿Me los puedes contar y explicar? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos, y yo vengo a contarles que siempre el pasado sale a relucir en el presente. Yo tuve la oportunidad... Todos tenemos pasado. Y muy pasado. Y les quiero comentar que yo tuve la oportunidad de asistir a muchas reuniones, a muchas fiestas de gente del medio artístico. Se me dijo Alfredo que no comentara los nombres, pero yo era muy amiga del señor Alfredo Vallejo, ya desaparecido. Sí, con la ganchito. Hacíamos fiestas, hacíamos fiestas, yo era su mano derecha en esa cuestión, porque yo era escort en esa época, una cosa que nunca lo había ocultado. Acompañante, claro. Y organizábamos las fiestas, organizábamos quiénes iban a ir, cómo iba a ser la fiesta, y terminábamos de esa fiesta y nos íbamos a meter a una suite de un conocido hotel, de aquí precisamente, de la calle de Londres. Y llegaban todos los que querían seguir en la fiesta. Entonces, Alfredito sacaba de su dinero, que siempre me dio mucho coraje, porque ese dinerito tenía que haber sido para mí. Y lo repartió para la fiesta, se contrataban mujeres, se contrataba gente que llevara la droga a la fiesta, y pues una servidora era la que estaba al pendiente. ¿Hombres también había? ¿Había hombres? Sí, sí había hombres. ¿Jóvenes? Ok. Bueno, sí, porque de alguna forma también habían... No quiero inmiscuir a compañeras del medio artículo. ¿Eran menores de edad los jóvenes que venían? Pues se venían de jovencitos, yo no sé si eran menores, porque yo no tenía trato directo. Pues si no le vas a pedir línea, ¿verdad? Exactamente, sí, mira, inclusive en este trabajo como acompañantes, hay mujeres que son las que les dicen madrotas, y manejan niñas de 16 años, pero tú las ves y parecen de 20, con el maquillaje y ellas las... Pero, ¿qué pasaban en las fiestas? Exactamente, pues pasaban las fiestas que había todo tipo de invitados, desde comediantes, conductores, no había políticos en las de Alfredo, no había políticos, pero se veía mucha gente del medio, porque él era empresario de espectáculos. Y me llegué a topar como dos ocasiones al señor Gustavo Adolfo Infante. Yo no sé si se metía, si no se metía, o si cuidaba mucho su privacidad, pero él agarraba y se metía a uno de los baños de esa suite. ¿Con quién? Pues entraba todo tipo de gente, te voy a decir, ¿por qué? Porque era el baño del lugar. ¿Al mismo tiempo todos? Pues entraba uno, la localía... Entraba él con un chavo, entraba él con una chava, entraba él con un... ¿Ese de todo eso? No, a ver, eso no lo sabemos, tú lo sabes. Entraba al baño, porque obviamente, si yo hubiera tenido ganas de entrar a ese baño, yo tenía que haber entrado a ese baño. Entonces yo creo que, yo creo que a él le gustaba su privacidad, o tenía... ¿Cómo se llama esto? Como fetiches. Ajá. De estar en el baño metido para que no lo viera nadie. Yo no me quedaba a las fiestas, las fiestas eran de uno, dos, hasta tres días, porque había mucho consumo de droga. ¿Pues eran orgullos o qué era? Pues acababan en eso, porque yo siempre andaba semidesnuda, o sea, tanto que un día que me lo encontré en una conferencia de prensa con Lucía Méndez en Noches de Cabaret, porque yo fui parte del elenco, yo me lo topé de frente, él iba creo que al baño, y yo venía, y le digo, hola, Gustavo, ¿cómo estás? Y me dice, ¿y, Jimé? Le digo, sí, ay, es que como no te veo desnuda, no te reconocí. Te dijo... Entonces se me hizo inapropiado para el lugar donde estábamos, estábamos en una conferencia de prensa para Noches de Cabaret, y dije, esto no viene ni al caso, o sea, y, pero sí estuve en esas reuniones, pero como les digo... Pero para ser más este preciso, o sea, Gustavo entraba con las personas al baño y ahí se quedaba adentro, o sea, él participaba en estas orgías, ¿cómo lo llamas tú? Él estaba en el baño porque era como un refugio para él, y entraban personas porque era un baño donde tenían que entrar todos. Pero nunca lo viste haciendo algo en partícula. Nunca lo vi, pero sí había de todo, fumaba la gente marihuana, había coca... Eran fiestas que empezaban como una fiesta en un lugar, y los días de confianza terminaban en una suite aquí en la calle de Londres, que ahorita acabamos de pasar enfrente, hasta me dijo, y entonces en esas fiestas circulaba el alcohol, la cocaína, la marihuana, el sexo, esto y lo otro. ¿Tú a qué vas a un lugar así? Sí, sí, no será la primera ni la única fiesta con estas características. Y además, a mí me importa un bledo lo que tú hagas con tu vida. Ya estábamos hablando de un hombre adulto que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Y además, tú puedes hacer de tu vida un papalote. Lo que no puedes andar haciendo es erigiéndote como el fiscal de la moralidad. Cuando eres un cuate que andas en orgías, en drogas, en alcohol, él lo ha aceptado y lo ha admitido. Y se ha internado a tratamientos de... Ah, bueno, tú no lo sabes porque tú quién sabe dónde vivirás. No, pero a ver, dime, pero... No, ¿quién es que... Él lo ha aceptado. Alguna vez... Como Diana Golden lo aceptó, él lo ha aceptado. Tú sabías que no lo habrán visto. Perdón, pero esto es importante. Gimel, te han... Perdón por mi pregunta tan fuerte que voy a hacer. ¿Te han llegado amenazas a partir de que le diste la entrevista a Alfredo Adame? Sí, inclusive le marqué a Alfredo. ¿Qué? ¿Cómo? El mismo día recibí dos llamadas, el mismo día. Y una me dijo, calladita, te ves más bonita. Y me colgaron. Y en la segunda llamada me dice la persona esta. ¿Te acuerdas lo que le pasó a la veneno? A la trans española, claro. Sí, sí, sí. Que la mataron, ¿sí? Cómo terminó al final. Y yo colgué porque esa sí me intimidó. Pero vos de hombre, de mujer. De hombre. A partir de que tú haces esas declaraciones. Ayer volviste a recibir otra. Ayer una, pero no la tomé tan en cuenta porque me volvieron a decir. Este, Karina, ¿tienen por ahí lo de Jorge Carvajal, si son tan amables? Ay, Jorgito. Ay, hermana. Vean esto, vean con cuidado esto. Vean con cuidado esto. Ahorita lo vamos a ver. No lo tienen. Bueno, para eso lo mandé, porque hay que tenerlo. No, no te enojes. Entonces, ¿qué hay en una fiesta donde hay alcohol, drogas, transexuales, homosexuales, bueno, sí, ok. Homosexuales, chavitos, chavitas y tal. ¿A qué vas a esa fiesta? ¿A rezar al baño? No. Bueno, ok. Todos lo sabemos. Ustedes dicen que no. Todos sabemos que tiene problemas de alcohol y de drogas. No, no le dicen que no sabemos. Le dicen gustrago alcohólico inflante. Le dicen de mil maneras. Pero bueno, uno no va a rezar a esas fiestas. Esto tiene como 20 años. El asunto aquí es que un tipo así no se puede andar erigiendo como el fiscal de la moral. Todos tenemos un pasado. Yo también pude haber ido a fiestas donde hubo alcohol, donde hubo drogas. Todos en algún momento. Y donde todos en algún momento. El problema es que yo no ando diciendo, no, yo soy el santo y yo digo y hago. Y le anda destrozando la vida a Enrique Guzmán, a Gaby Hispánica, a Sergio Mayer, a Alfredo Adami y todo. Eso es lo que ya no va a suceder. Ahora, ¿cuál es la acusación formal? ¿Cuál es la acusación formal? ¿Cuál es la acusación que se va a hacer? Hace como 20 años. Pues es que todos están... A ver, aquí me está diciendo algo importante, perdón. Hace 20 años pasaron las fiestas. Como en el año 2000, 2001, yo rentaba un penthouse en la calle de Londres que mi patrocinador, lo voy a decir, era Alfredo Vallejo, junto con sus hermanas, porque a mí siempre me han apoyado ellas también.